y bueno amigos ya regresamos a la presita están picando bastante bien ya salió aquí la microcaña y el güero ya va por una parecer vamos a ver si le pica no se le fue y bueno están picando aquí en este pedacito aquí son estos troncos ahorita vamos a ver si salen más traigo línea de 6 libras y un perrito café vamos ok éste aquí el güero ya sacó otra buena grande más o menos yo saqué otra que estoy también me quieren morder mucho este está saliendo aquí en este pedazo enfrente de frente a esa hierbita que se ve ahí y bueno vamos a ver si salen más bueno amigos ya sacamos otra siguen saliendo con el perrito me tengo a cambiar la de casting a ver si sacamos una con los nuevos señuelos bueno el chaparro le están picando entonces vamos a ver si bueno amigos este como les dije que iba a cambiar la de casting y si ya sale una en el sistema texas un poquito un poquito chiquita la lobina el rumito de 3 de 332 el canterillito waterman red de cuatro pulgaditas y ahí está y una pequeña cuentita para que se oiga tantito entonces está la primera ahorita vamos a ver si salen más ahorita nos vamos ok amigos el cangrejito sigue siendo de las suyas salió otra ya igual tamaño este el güero está usando el hog o la criatura que al parecer está picando bastante bien ya iba a sacar una grande pero se le peló entonces vamos a ver si ahorita salen más ahorita nos vemos ok este ya saqué otra con el cangrejito un poquito más grande está picando aquí parece que está una pequeña conolia entonces ahorita vamos a ver si yo a ver si sigo usando el cangrejito o le cambio algo un poquito más grande a ver si nos cambiamos al cangue de un ratito y a ver si ahorita sale más gracias a dios porque se están saliendo muchas loñas ahorita nos vemos ah por cierto miren cómo se clavó se clavó se le salió por el ojito y se le clavó ahí ahorita nos vemos muy bien amigos entonces creo que ya dimos con la clave esos son los cangrejitos y ahí está otra ya están saliendo bastante bastante rápido no lo que hacen están acabando entonces vamos a ver si ahorita a ver si le ponemos otro color ahorita nos vemos bueno amigos este como pueden ver seguimos aquí ya sale otro pero ahora con un cangrejito creo que se llama el color creo que es el candy creo es un moradito con con puntos azules está jalando apenas cayó y lo jalaron bastante bien no puse los otros los otros verdes porque ya no lo quiero picar entonces ahorita voy a estar calando estos ya nomás nos quedan tres si fijan se picó del lado de afuera pero bueno ahorita vamos a decir algo más ya bastante nublado y mucho aire pero con el sistema texas ustedes saben que es un sistema infalible así que bueno ahorita vamos a decir algo más ok amigos ya nos movimos de punto si se fijan estamos aquí a espaldas nuestras está la compuerta le debemos sacar la cara un rato con los paletones y ya salió la primera estoy usando la microscópica entonces vemos que está bien clavada y que no se iba a sacar tan fácil entonces ahorita vamos a ver si salen más ahorita el güero ya también está calando no el güero está usando un perrito ahorita vamos a ver si salen más ahorita nos vemos ok amigos ya nos cambiamos de lugar ya estamos acá en el arroyo bueno acá rumbo al arroyo ya salieron como unas tres ya saqué yo a la cuarta pequeña pero salió con el perrito pero lo bueno que están saliendo así que vamos a ver si ahorita salen más está por cierto salió por aquí el tronquito y ya dijo el güero que está medio chispeando no sé si se puede ver ahí en el agua creo que sí entonces bueno vamos a ver si salen más ahorita nos vemos muy bien amigos y al parecer la lluvia activó las lobinas aquí saqué una yo y sacó otra mi cuñado y está saliendo con el perrito sigue chispeando no sé si se ven las botillas en mi playera pero bueno vamos a ver si ahorita salen más están saliendo en este punto delante enfrente de sus tronquitos y vamos a ver si salen más ahorita nos vemos ah por cierto la estoy sacando con la pequeña spinning con una línea de 15 libras monofilamento y al parecer ya la línea está medio tallada ahorita la voy a cortar ahorita nos vemos el güero acaba de sacar una la vieron ahí está de buen tamaño entonces vamos a ver si ahorita el punto se activa a ver si ya la güero a hacerla con la mano ahí está de buen tamaño con el mismo perrito vamos a ver si salen más ahorita nos vamos ok amigos siguen saliendo el perrito sigue siendo de las suyas el güero ahí viene con otra ahí viene ahí viene ahí viene sacala chaparro sacala toda tuya chaparro toda tuya chaparro tome la luna ahí está bueno siguen saliendo con el perrito vamos a ver ay que perrote y siguen saliendo en frente de estos puntos entonces vamos a ver si salen más ahorita nos vemos ok este siguen saliendo le salió otra le salió eso necesito un ratito entonces vamos a ver si salen más pico ahorita aquí aquí enfrentecito de ese palito vamos a ver si salen más aquí está el güero ahora le están picando al güero ya pico el güero ahorita vamos a hacer más ahorita vamos ok este ya salió una un poquito más grandecita este ya me quitó los perritos no la podía sacar pero ya está un poquito de mejor tamaño aquí enfrente del tronquillo ese pero bueno vamos a ver si salen más ahorita nos vemos ok amigos ahí tenemos al güero se le reventó su hilito y ya sacamos otra con el perrito vienen saliendo ya estamos en la orilla ya nos cansamos un ratito de la lancha vamos a descansar un ratito ahí está la lancha y bueno vamos a ver si ahorita salen más ahorita nos vemos hola George hola George ok amigos ya salió otra después de que se me atoró un poquito la caña ya salió otra vamos a ver si el güero saca otra que güero pican o no pican si te pican bueno ahorita vamos a ver si ahorita saca un güero ahorita nos vamos ok amigos ya nos fuimos a la lancha ya salió la primera bonita besitos besitos a todos aquí está con el perrito siguen saliendo te voy a quedar con el con el cangrejito a ver si salen unas cuantas así que güero le están estirando su caña ahí se ve bueno a ver si salen más ahorita nos vamos ok ya nos tardó un ratito pero ya la nota de un poquito mejor de tamaño ahí está había estado picando pero no lo había podido sacar pero ahora sí ahí está ya mordió el cangrejito le voy a terminar un re y vamos a ver si salen más ahorita nos vamos bueno amigos este ya salió otra con el cangrejito eh está ya se soltó mucho el aire ahí se pueden ver las olas se puede ver se está esperando algo fuerte el aire entonces vamos a ver si salen más o si ya nos vamos así que ahorita nos vemos ahí está ok ya salió otra no como pequeño ahí está acá aquí enfrente como ven este es el nuevo te da más aire y bueno vamos a ver que el güero es su perrito su perrito ya todo me ha ayudado pero bueno vamos a ver si salen más ahorita nos vemos y bueno amigos eso es todo por el video de hoy ya estamos aquí ahí está el güero comando sus cosas bueno saludito y este ha sido todo ya nos vamos si les gustó el video ya saben un like siempre me ayudas a ver si los videos están gustando o no déjenme sus comentarios ahí abajo para que les le des las dudas y déjales un corazoncito y cualquier cosa y ya está la presa ahí abajo y compártan el video para que los amigos son los amigos y todo el mundo conozca este canal y lo hagamos que hacer cada día más y más y más y acá ahí somos 4 mil suscriptores entonces vamos haciendo más y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video nos vemos en el siguiente que Dios nos bendiga adiós bye bye bye